Hola, buenas a todos,venidos a Android Edge. Como veis, en el día de hoy vamos a analizar el juego de Superbike, oficial para Android, en este caso. Veis aquí la página de Google Play, más o menos, ya veis que es de motos. 4.1 estrellas, 100.000 descargas, es gratuita, que ahora ya veremos por qué es gratuita, que es bastante curioso. Y esto que acabo de decir es porque normalmente, o sobre todo al iniciar después de que ha pasado un tiempo, la aplicación salta un anuncio muy largo al principio, de unos 15 segundos, un vídeo completo a toda pantalla que no se puede quitar. Y ahora posiblemente no lo veáis, ya que antes ha pasado, lo he dicho, todo esto, luego no ha salido el anuncio y ha quedado bastante mal. Así que lo he vuelto a poner, si no lo veis es que solo pasa algunas veces, y como ahora no he vuelto a salir. Por ejemplo, ahora lo he iniciado tres veces, en cinco minutos, la primera que era para probar un poco, ha salido, y ahora la última vez, que es cuando he empezado a hacer el vídeo y ha salido mal, no ha salido y ahora tampoco. Como veis, este es el juego, aquí hay algo que pasa también extraño, hay veces que esta barra se quita y otras que no. Y si esta barra se quitase, aquí veríamos un menú de opciones, normalmente sale, ahora no sé por qué exactamente, pero como veis aquí, si acertamos a darle, nos saldría en cada icono unas opciones distintas. Vamos a ver ahora las menús de arriba, las opciones, que podemos ver, podemos darle a juego completo, hacer un campeonato, una carrera rápida, o ver los logros. Si vamos a continuar, nos continúa el campeonato que tengamos guardado, o iniciamos uno nuevo. Veis aquí esto. Vamos a darle a la carrera rápida en este caso. Las opciones de conducción se pueden configurar desde apartado de ajustes que hemos visto antes. Ahora mismo va a ser un botón o un deslizamiento. Aunque también está la opción del acelerómetro, lógicamente ahora en el vídeo no lo puedo hacer muy bien. Como veis aquí está la dificultad, ahí el piloto, las vueltas, y aquí el circuito que queramos. Vamos a darle por ejemplo a esta, a Australia. El piloto vamos a dejarle el mismo, vueltas 2, y dificultad en fácil, ya que corren bastante rápido. Y sobre todo al principio es difícil. Vais a ver que los gráficos son bastante buenos, pero la jugabilidad todavía le queda bastante por mejorar. Hace unos días tuve una actualización, ha mejorado algo, pero todavía le queda. Como veis aquí tenemos el acelerador, el freno, y aquí la dirección, en este caso en deslizamiento. Es la primera vez que lo conduzco así, no sé cómo saldrá. Al principio cuesta bastante cogerle el truco. Y si nos tocamos rápido contra uno, nos caemos, como veis ahora. En este caso no, justo ha salido ahí, ha pasado razando. Vamos a ver, como veis, como ya he dicho antes, el nivel de detalle y de gráficos es muy bueno. Pero la jugabilidad, estáis viendo que no es muy amplia, así como en otros juegos de Superbike. Por ejemplo, la Play 2, un juego de Superbike de hace más tiempo. Los gráficos son parecidos a este, a lo mejor un poquito peor. Pero la jugabilidad es muchísimo mejor que esta. Veremos si va mejorando con el tiempo, ya que esto es claramente mejorable. Pero que, de momento, esto es lo que hay. Con el acerómetro también es posible hacer caballitos, cosa que aquí todavía no sé cómo se hace exactamente. Veis ahora que vamos a terminar ya la vuelta. Como veis, esta es la línea de meta. Y vamos a dejarlo aquí, ya que toda la vuelta no tendría sentido tampoco. Otra de las pegas de este juego también es que al pulsar alguno de los menús, hay que pulsarle como muy en el centro o algo raro pasa, que a veces le pulsa si no funciona. Cosa que pasa en algunas aplicaciones que no están muy bien diseñadas. En este caso, no sé por qué es así. Y, como veis, esta sería la aplicación. No tiene mucho más, que ya es bastante. Y hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, dale a like. Suscríbanse al canal. Y nos vemos en el próximo vídeo.